hola amigos que tal como están espero que se encuentren muy bien hoy como es costumbre pues traemos las últimas noticias y novedades específicamente de un tema que nos han ido comentando y reventando los comentarios en el último vídeo que subimos hacer del bloqueo que sufrió albertina y a muchos ya deben de saber a estas alturas que ya se le volvió a habilitar la cuenta y por otro lado pues también quiero anunciarles que kudai va a llegar a perú específicamente a lima y a arequipa quiero agradecer a diego de arce nuestro primer gran mecenas a martín trejo a julie quispe a mar y vedía a richard martínez a gel y escalante a einer de x condori a romulo y remo a demar pinto a carolina verón fiorella macedo azul durán y a casilda chambi todos ellos nos donaron 75 estrellas de verdad estamos muy agradecidos y iremos mejorando el contenido del canal gracias al apoyo de nuestros mecenas top del mes y bueno como ustedes saben yo soy antoni j serna y sin más comencemos hace poco anunciábamos que habían bloqueado la cuenta principal de albertina pero que al nosotros subir esta noticia al día siguiente pues le volvieron a habilitar la cuenta bueno ya la noticia es pasada obviamente así que decidimos hacer esta nueva actualización diciéndoles de que albertina ha logrado recuperar su cuenta pero como así habrá resultado la ayuda de los fans porque yo siento que todos siguieron el paso que michelo había hecho en su vídeo siento que muchos hicieron ese paso creo que eso ayudó a que albertina pueda recuperar su cuenta bueno y obviamente ya por su parte también habrá hecho una que otra maniobra para poder recuperar esa cuenta y bueno le resultó algo para rescatar de aquí es que me he dado cuenta yo porque yo no la sigo de hace años yo la sigo recién de hace meses me he dado cuenta de que ella tiene los seguidores más leales más solidarios que cualquiera quisiera tener porque se quedó de otra cuenta y en menos de una semana pues esa cuenta ya tenía un millón de seguidores y como ella dice si le bajan esa cuenta y crea otra ella sabe que sus seguidores siempre van a estar ahí para apoyarlo esto es algo por el cual yo entiendo porque ella tiene tantos haters porque con seguidores así cualquiera sentir envidia no todos podemos decir que tenemos seguidores que nos apoyan de esa forma no porque también hay otro caso que más adelante voy a tocar es también un tema delicado y nada esto me sorprendió de albertina y de seguidores y bueno y hubo comentarios en el vídeo de que la mayoría se ha comenzado a quejar no hay quejas de los seguidores como también hay quejas de los haters así que vamos a leer algunos de estos comentarios bueno a ver qué opinan ustedes también al respecto en el vídeo pasado pues habíamos subido esta noticia y lo que muchos dicen es haya mucho la critican porque ella dejó de estudiar por ejemplo que hay un comentario que dice esa floja dejó sus estudios por realizar sus vídeos es decir no tiene dinero para estudiar pero sí para comprar megas que es más inversión y energía eléctrica porque se la pasa todo el día con su celular mal ejemplo para la juventud no la verdad hay casos de empresarios que son multimillonarios y que no tiene sentido lo que él dice y bueno y cada quien hace lo que quiera lo que quiera hacer con su vida no puedes decirle a tal persona no tuvo estudia y gana dinero en este trabajo o tú haces esto y toda tu vida se es algo tonto creo que hasta el fundador de facebook en algún punto dejó la universidad para para dedicarse al 100% en su red social y bueno y estas personas pues están usando la creación de alguien que en algún punto de su vida pues también dejó la universidad algo que también he encontrado en los comentarios es que porque bloquean albertina que muestra cosas del campo y no bloquean a personas que muestran más de lo debido en estas redes sociales y es algo que yo también comparto bloquean cosas absurdas y no cosas que de verdad deberían de bloquear no bueno hay comentarios en el vídeo que dicen quién es albertina y a quién le importa bueno eso y encontrado muchos comentarios que dicen así bueno si no te importa no estarías comentando no porque he encontrado estos mismos comentarios una y otra vez y otra vez y otra vez si algo no te importa pues simplemente no se comenta o no se ve el vídeo porque yo también consumo redes sociales y hay vídeos que no me importan y simplemente no los veo y peor aún no los comento o sea no tiene sentido esos esos comentarios no que he encontrado también nos dicen porque no bloquean a faraón y porque si bloquean albertina bueno yo no sé es sólo discriminación por parte de esa plataforma dicen por ahí también que hay uno que está muy enojado hay otros que estaban muy enojados que dicen porque no mejor censuran y bloquean una palabra muy fuerte que enseñan el también una palabra muy fuerte y los niños ven tiktok y esas personas no los bloquean es alguien que comenta no está muy muy molesto algunos están a favor dice que bueno que la han bloqueado dice ahora que se dedique a trabajar dicen por ahí y si tiene ganas que estudie dice también hay alguien creo que todo el mundo critica albertina porque no trabaja supuestamente porque también porque no estudia la verdad yo no la conozco de cerca como para decir que ya no trabaja y que ya no estudia yo pienso que lo hicieron por invidia para hacer daño a ella obviamente si como les digo albertina tiene seguidores muy leales muy solidarios así como también tiene haters muy muy desagradables no que no la toleran es como que albertina les hubiera hecho daño a ellos pero no sé cómo pero no sé qué daño y bueno amigos esas fueron esas fueron esos fueron algunos de los comentarios que encontramos en el vídeo pasado que dijo albertina al respecto pues veamos qué es lo que dijo yo me estoy dando tranquilo mi millón en mi otra cuenta y resulta que aquí me desbloquean tiki tiki qué tóxico eres yo ya cerrando siglos superando la bloqueación iniciando en una nueva relación o sea en una nueva cuenta y resulta que el tóxico me desbloquea pues acepto volver contigo soy muy fácil no mentira me dirán ahora dónde subirás vídeos hoy más ratitos va a ser live a eso de las nueve bueno albertina siempre lo toma de de una forma muy muy alegre tanto en el día en que le bloquearon como también ahora en el que le habilitaron y no sé por qué lo odian tanto así es muy divertida amigos bueno en otras noticias pues bueno alguien que a quien yo también seguía en redes sociales y él hacía reacciones él es fer alex que acaban de cerrarle su canal su canal que tenía algo es más de seis mil suscriptores esto es algo muy muy triste muy lamentable para alguien que se dedica a esto que de un momento a otro te cierren tu canal te cierren tu fuente de ingresos y esto es lo que a él le pasó y él cuenta en su vídeo que acaba de subir acá ustedes le pueden seguir vayan a suscribirse a su nueva página que de verdad esto es algo muy triste que a alguien le pueda pasar no el cuenta que recibió creo que dos strikes de parte de cholo juanito es lo que él dice porque había reaccionado a sus vídeos y de arranque le metieron dos strikes no y él ya tenía uno y bueno pues ya con tres strikes ya no puede hacer nada hizo todo lo posible para que no le puedan no le lleguen a cerrar él su cuenta pero al final nada de esto sirvió y pues le dieron de baja no y ahora tiene que comenzar desde cero el cuenta todo el trámite que uno hace para que tu cuenta pueda llegar a monetizar y de verdad es todo un proceso y muchos creen que uno ya al monetizar pues ya es millonario ya solamente tiene que estar sentado y todo todo el dinero se le va a llegar encima pues no no es así de fácil tienes que tener mucha suerte en que la plataforma distribuya tu vídeo para que puedas tener para que puedas tener ingresos en muchos de los casos como son muchos vídeos pues a veces las plataformas no lo distribuyen sólo quería comentarles eso a ver si van a seguirle a feralex oficial que él personalmente me ha escrito me ha me ha dicho que si podría hablar de él yo sé lo que lo que es comenzar así de cero no y es por eso que no no pierdo nada en mencionarlo y nada amigos también quiero mandar un saludo a otro amigo que también me ha apoyado desde un inicio y que hace poco llegó a los mil suscriptores en la plataforma de teca así que amigos si gustan también pueden ir a seguirlo es alguien que también me ha apoyado de este este un inicio desde que esta página pues no era nada y me estaba olvidando cu da y va a llegar a perú específicamente el día 22 y 23 de julio va a estar en perú en lima y arequipa que que suerte tienen los que viven en esos lugares y bueno amigos esas fueron todas las noticias que quería que teníamos para el día de hoy no olviden seguir el canal que se vienen más curiosidades y más segmentos que espero que les guste yo soy antoni j serna y conmigo será hasta una próxima oportunidad cuídense mucho amigos bye bye